Los niños van a desaparecer en el bosque de la pestaña. Sí, ¿qué más es nuevo? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, Smith? ¿Qué trae a ti a la maldita parte de esta ciudad de Dios? Bueno, de todas formas, necesitabas un poco de aire fresco. No estoy seguro de que tomar esta arma conmigo es una buena idea, pero... Le prometí a Helen que nunca la usaría. Le prometí a Helen que nunca usaría la pistola. Pero es medio difícil. ¿Qué es eso? Hay un tipo, tipo extraño. WTF? ¡Se está llevando el pibe! Por aquí va un caramelo, punta al niño, lancha el caramelo. Haz clic en eso. Ah, para decirle, vamos. Una parte derecha de la pantalla o el botón C. Si hace clic repetía a veces, Smith irá subiendo el tono. Pero el ruido es igual a peligro. Ahí sí. Ya sé, entonces. ¡No! ¡Mueron! Más caramelo. Más pilas. Ok. Ok. Vamos a buscar a... Eh, seguro tengo tiempo. Vamos a seguir investigando acá. Necesito una palanca. WTF? Ok. Uh. Ok. ¿Qué? ¿Y dónde me quedó? Otra pregunta. Ahhhh, yo entendía. Ah, ya entendía. Ahhhh, ya entendía. El revolucleo. es llamar es que con el separar silencio o barra paseadora y sigue en mi ruta usa las fuerzas me pagará un niño para obligarlo a donde él quiera ellos estarán a salvo cuando alcancen la zona iluminada como yo tome voy de acá por acá quiere estar llorando lo que tengo yo y otro qué es usted yo soy carlota la verdad del circo debe haber lado esa caja los malditos pero no puedo abrirlo y lleva a casa a los niños y pido con el payaso son desgraciados hay más niños hay niños en las cajas más pilas que son la vela caramelos la mujer barbuda ahora guau citas de semana más tarde cuando haya gente para jugar hay alguien ahí en esta caja y alguien a ese que está llorando yo necesito nada dura mi intención lo juro pensé que podía hablarle así esperando a los niños que van a necesitar una palanca es esta no no ¿En serio me va a llevar al pibe? Hay un fantasma ahí. Inventario rojo, Smith es visible. Inventario azul, Smith es invisible en la oscuridad. Modo sigilo. Moverse más mayúscula. ¿Supongo que el Caps? No. Chif. Chif. Ahí salí. Que me escuché. Ok. Arma cuerpo a cuerpo enemigo. Acerca, pero no ha sido invención silenciosa. Está aquí por la espalda. Hay combate también. ¡Ah! Pero vení. ¡Oh! ¡Ay, feo, saltó! ¡No, hermoso! ¡Chudez! ¡Ay, Dios, me muero! No... No guardé nunca. ¡Dios, qué susto! Sé que nunca me vi que se acabe algo. Way out. Ah, capaz podría agarrar a esa piba. Entróla para acá. O después agarro todas juntos. Yo. Sí, mejor. ¿Qué es esto? Una entrada. Clown Asylum. Vale. Solamente chicos. No. Ok. Caramelo. ¿Cómo que me siguen, no? ¿Cómo que me siguen? ¿Cómo que me siguen? Ah, mira. Acá es un cantillo. O sea, acá me puedo esconder también. Esto no había visto. Bueno. Chau de chica, le tenía un miedo a los payasos. Probablemente debe haber sido por haber visto a It. Pero, bueno. No, está bien, no. Es un palo, no es una palanca. No, está bien. No, está bien. Llega a casa la niña y cuida con el payaso. Es un desgraciado. Es así una pregunta la que yo no entiendo, ¿entendés? No, está bien. Si nunca encontramos la salida. ¿Hay alguien ahí? Ok. Bueno. Bueno. Bueno, ahora vamos a sacar a esta primero. Ha salvado a un niño. Está. Ahora vamos acá. Todavía hay algo por acá o no me acuerdo. No. No. Yo creo que no me voy a disparar a una rata, ¿no? Se cayó en el fuego, en el pozo. Más pila. No, bueno. No, obviamente voy a dar la vuelta porque. Acá la vuelta, ahí. Ay, esos ojos me están siguiendo. Caramelo. Más ojo. Caramelo. ¿Qué le pasó? Ah, para. Voy a guardar porque. Probablemente me caiga en otra trampa otra vez. A ver, segundo. No sé por qué se escucha así. Ok, árboles de mentira. ¿Qué es esto? ¿Una calavera? Ah, me está pegando. Ah, sí, en pos ahí. Verdad, qué pila por todos lados. Cierra el parque de atracciones de Gloomy. Dicho, el alcalde anunció que el cierre permanente del parque en los últimos meses se han ido cerrando distintas atracciones hasta el punto de que solo quedase patético el circo de Petronelic y no atraiga a ningún espectador. En breve se demolerá. No entiendo esto porque se pone en rojo y como que puede interactuar. Ya. No entiendo esto. ¿Qué hijo de puta que soy? Dios mío. Bueno, y vuelvo. Es como que las tengo que pisar. Ay, yo esto no lo había visto recién. La concha de mi madre. Dios. Ahora voy a estar muriendo por todas las trampas que hay. Ah, esas son. Ok. Ya las vi. ¿Cómo va a ser tan fuerte el ruido? Pegó un salto a la puta madre. Filas diario, no voy a ver más nada acá. Por las dudas, lo voy a abrir. Chit. ¿Tengo una barra de viajo o algo? ¿No, no? Bueno, está muy difícil pegarle a la rata así. Vamos a ponernos más de cote. Se metió ahí la rata igual. Yo no puedo. Esa trampa me comió ahí. Caramelo. Yo creo que me estoy mandando también muy mandada. ¿No? Ay, Dios mío. ¿Y esta trampa? ¿Y esta trampa? Ok. Bueno, capaz lo tenía que estar hasta acá. Esconderme ahí y pasar. ¿Quiero abiertar a la puerta? ¿Por qué quiero accionar el tren fantasma? ¿Qué? Pero... ¿Sonido? ¿Visual o luz? Ok. 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 No escucho nada igual que como que me vio. Bien. El tren fantasma entonces es todo que está acá. No veo que hay delante mío y me pone un poco nervioso. A ver un... O soy. No veo. No veo. No veo. ¡Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No veo. ¿Qué mierda hay? No, me vio No sé que me estaba pegando ¿Está viniendo para acá? ¿Por qué no se cae en los pozos? ¿Por qué no le palan las trampas? Es a Messi ¿Dónde va? Tengo sangre No me voy a ver ahí Me voy a ver No sé qué te voy a hacer Un palo Tengo una palanca De hecho me voy a quepar en la mano ¿Por qué voy a abrir esto? Pero... Mierda que son muchas Esto Y ahora... Ah, ya Creo que da como la vuelta ¿Qué otros? Ah, pero vamos a hablar Ah, no, está a venta No tenía que hablar con él Por la duda Yo lo escuchaba A ver si Rajemos Creo que era todo lo que tenía que agarrar de acá Bien Ahora tengo la palanca Igual para Ah, no tengo una barra de vida Pero me va desapareciendo la cabeza Sí, tiene razón Vamos a guardar Es que me lo digo Voy a guardar Por la duda ¿Qué me dio? Un colgante dorado Bueno ¿Por qué sigue Si no pregunte Algo más Queda más niños Por salvar ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que... Tengo que... Tengo que por ahí afuera Entonces ¿Dónde va a ir chicos A lo mejor es barbuda La roca Uh, ya estoy Paso a comer Te dormiste Linda siesta No, no, no No, no No, no No, no No, no No Wow Ya casi no queda ¿Dónde está? ¡Ah, mierda! Ah, ya vi ¿Qué es? Conchavar Oh, oh Help Vamos a esperar a este Ahí la vi Me está arrancando pedazos eso ¿Qué están haciendo? No Concha de su madre Voy a saltar Cada vez que pase esto Ah, espera De paso Chosmeo Cómo dar la vuelta A esto No dormí para Ahora sí Tiene una combinada Sí Recuerdo que Serás temprano Mikael Me va a seguir Me va a seguir hasta que me hable Ah, cierto Bueno Algo me dice que los otros dos no van a ser tan amigables de verme No No, este brazo que pega De acuerdo Ah, no Soy pelotuda Me volví a caer en el mismo lugar Debería guardar Debería guardar Debería guardar Vamos a tener un problema ¿Qué quieres? Guárdame acá mejor Este juego no es muy apto para alguien que está tratando de dejar de fumar ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No Ahí Qué quieres Voy a dejar Te ¿Qué pasa? Se va a quedar ahí Ahora ahí va ¿Pero la van al revés? Iba despacito porque dije Deba haber otro pozo acá y no veo bien Y había una No puede acaso que te caes Así como Me tengo que usar la linterna Lo que pasa es que Se me hace que no hay tanta pila ¿Dónde estás? Vaya bueno a ver un carajo ¿Eh? ¿La maté? Esto no sé para qué lo abro Porque Sabemos que no hay nada Me parece que se alejen un poco más Para abrir esto ¿Estás tirando cuchillos, amigo? ¿Estás tirando cuchillos, amigo? No llega la luz hasta acá, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están bailando Acá pues debería dispararles, ¿no? ¿No? Sacaron traba Ay, me vio ¿Por qué vino para este lado Si se cobró a mí Y no para el otro Me cago No lo voy a abrir tan rápido Porque encima no me da una mierda Esa cosa Es lo ¡Oh! No puedo pasar por abajo tampoco Maldito O sea que me tengo que meter ahí arriba Donde estaré yo Que no quería hacer eso Bueno Oye No puedo pasar por ahí Entonces Los voy a tener que matar No me vio ¿Cuál es el número para las pistolas? Ya voy a usar eso de trampa y los voy a cagar a ti Uno El señor de trampa pasó mañana por no querer matar gente Mirá los deseos de mi difunta esposa Que no usara las armas Hijo de puta ¿Cuál es el número para las pistolas? ¿Cuál es el número para las pistolas? Creo que se quedan trabados ahí un buen rato No tengo más bala Pero No funcionan los shooters No pasan seguida la mano La mano Las balas Es que me hace todas las balas Por dos tipos Capaz puedo esquivar No sé si sea muy buena idea Cuando ya se quedan Al mes No Pero Ah, y viene solo, ¿eh? Uy, tiene un puñillo. Sí, me gasto todas las balas, no, no tiene sentido. Me voy a tener que esquivar. Uf, bueno. ¿Cómo la onda de Dark era? Eran buenos los juegos. ¿No piensan a usted? ¿No piensan a usted? ¿No piensan a usted o no? Una pared Lleva la linterna Con rayo X Continua el tipo Salcomo Eric No se que Que pasa Río Que pasa Mira lo que esta haciendo Lleva la linterna Ah, ahí está Si es que he trabado A ver si me lo mira un poco ¿No salió la cuchara? No Sí, un segundo Una palanca Palanca Lleva el postrador Un colgante No se puede abrir esto O algo No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre No se que hay algo Que no vi sin manera en tantas facilmente de electricidad mil consejos para evitar sobrecargas eléctricas 10.000 consejos imprescindibles mierda tenía todo no chit 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 i am tiene un candado y una una palanca y un candado de ser en esta cosa con una llave de un candado aquí barco bonito ok vamos a hacer lo siguiente voy a intentar con la palanca abrir esa puerta ya me descubran mocosos sé cuánto no he escuchado esa palabra y y no no así no era bueno tengo que creo que hay un cuarto al costado voy a intentar ir para ahí para que den la vuelta otra vez voy a poner el pozo y 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 Se acercó hasta a mí y no me vio Ah, ahí leí La llave Ah, wow Totalmente invisible, realmente ¿Por qué? Es un juego de terror ¿Vamos a jugar hasta el Olin The Dark cuando eras chico? Vamos a guardar ¿Es el creador de Olin The Dark? ¿No te conoces Olin The Dark? Es un juego de terror muy viejo y guay Una palanca ¿Qué? ¿Tendré que usar? ¡Claro! ¿Tendré que usar? Me cubro... Me comen... Los leones ¿Se cae de risa? Seguí probando con qué carajo se abre No puedo ir parando No se me ocurre que abrir una puerta Si no funciona... No... Los estará matando a esos bichos No... 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 ay pobre pibe, que horror este juego alone in the dark, si, así mismo era pegándole un tiro al coso ese y ahora no ¡Ay, las balas! ¡Vamos acá! ¡Te van a tener que matar o no! Ok, a ver, pibes Dios, ¿y ahora me los tengo que llevar mientras lloran? Ya, espera Tú tienes que esquivar a los otros Las tres personas que están ahí ¡Parao, chabón! Ya se murió el payaso Voy a dar el caramelo Para ti ¿Me tengo que llevar de a uno? ¿No? Ah, no Había que volver a quepar el caramelo Eh, supuestamente No, el payaso es un violador Mover un cadáver Empujar a arrastrar una caja Crear una palanca O coger a un niño Vamos a ir a agarrar a un niño Vamos a ir para hacer una acción con las manos Ok Ah, me lo llevo Tengo la cara hecha mierda Por culpa de... No me acuerdo qué me comí A los ¿Qué tal se juega con el escondite? Yo te diría que no ¿Qué se hace río? ¿Y todavía faltan pibes? Se supone que el payaso es un... Es un pedófilo Es un asesino, chicos Son como abejas, ¿no? Y... Eres un detective Al que le... Mataron a la familia Vale, secuestraron a los dos hijos Y le mataron a la esposa No, ni en pedo Voy a abrir eso Hay dos bichos Acá dos leones durmiendo Van a comer No, ni en pedo ¿Qué puede ser? Cambio de música Un albarán de entrega ¿Qué es eso? La llave del muelle ¿Otra lista de gente o es la misma? Nosotras Ay, no me va a atrapar Porque viene con una linterna ¡Chip! ¡Ay, uno! ¡Uno! Solo un montón ¡Te han matado! ¡Te han matado! ¿Qué es esto entonces? Ah, un bate Bueno, pues ya no tengo balas ¿Esto es una trampa? No veo muy bien No Así que nada Así que nada Es el ¿Entre ya te morí? Así que nada El payaso es Es It Básicamente Bueno Creo que ya agarré todo lo que podía de acá Está lleno de trampa Está lleno de trampa Y pasan cosas como estas Ah, me cambió No, caminé directo al Aro de fuego Ah, la foto de Antonio Petronelli Ah, qué buena foto ¿Está para su currículum de payaso? Está bueno que haya Velas como habían Alón intentar Más pila Para la verdad Que este mechero Para las trampas Es una mierda Vamos a dejar el cadáver por aquí Vamos a dejar el cadáver 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 ¿Lo pecharon o no? No, la palanca seguro va a hacer un montón de ruido. ¿Qué es un caramelo? ¿No hace nada esto? No me voy a quedar atrapada acá, ¿no? No sé cuántos pibes son. Eso estaría bueno saber, pero bueno, está bien. Ok, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué evito? Y ahora quedó despierto. Si se me muere un pibe, ¿qué pasa? ¿Pierdo? Anda como ahí dando vueltas, ¿no? ¿Y despertó al otro? Mejor reinicio antes de que me caen matando porque total seguro me voy a morir. No, lo que quería apretar era... Dice, ¿no? Dice, ¿no? Acerca más el cursor a Smith ¿Cómo? Ah, mira Se lo Prefiero con el shift igual ¿Vamos a pie no hay leo o qué? ¿Dónde cobrieron? Eh Los carapelos que me están dando La cantidad de pibes que tengo que rescatar Son un montón No veo una mierda Es un poco Perturbador Como gritan los pibes Dios Ve que el click no anda muy bien Quiero mantener y se me suelta Yo voy a guardar acá Porque podría morir ahí Es como una Como bosca, ¿no? Ok Ya sé que Esa puerta no la puedo abrir Corre No viene por acá, ¿no? O sí Está ahí ¿Cómo se mueve toda la pantalla? Uy ¿Cano arena? Voy a acomodarme las cosas Estas más a mano Pará, piba Ahí va Eso Se volvió a dormir Pero he cambiado de lugar ¿No? Ok Voy a probar si puedo abrir eso Sin que me caen matando Se no escuchó Vaya ¿Qué era eso? Toma Palancazo Está buenísimo Pasar por al lado Estar le vano durmiendo Está bárbaro Voy a guardar aquí La última vez Este me escuchó Porque me acerqué Muy bien ahí Oca abajo La linterna No 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 Es una buena forma De sacar a ese tipo de ahí Porque son tres Creo que hemos perdido un mocoso Si queréis que chillar como ratón no encuentro su caja Pero es más mono ¿Qué es el ruido de la mosca? ¿Qué es el ruido de la mosca? ¿Qué es eso? No, a ver acá, jodeme No Capaz sí Depende de cómo gire No ¿Qué le va a estar haciendo eso? ¿Qué me salió de eso? ¿Quiere que lo mate así? No tengo un cuchillo, no tengo nada Con una palanca, con el bate Debería haber guardado No me ve Más cerca, más cerca Uh Alto palazo le di Y esos están como enfrentados Yo no creo que pueda Matar a uno Sin que el otro se entere, ¿no? O capaz a este Yo creo que me va a ver Diz cuenta, será que su amigo no dio más la vuelta, ¿no? Estoy como trabado ahí No era así Cuando se fue en rojo Está bien Pero más que guardé justo antes Voy a hacer esa cagada Entonces no puedo Claro, no Me ve Si lloró el pibe que estaba dentro de la caja No fui yo Por ese lado no es Porque obviamente los tengo que matar Porque No se puede hacer nada con este auto Ah, no tenía una llave de algo yo Una llave de Muelle ¿Cómo va a llevar un muelle? ¿Este tipo que se le cayó? ¿Qué? Gárrate la concha A su madre Creo que es muy tarde Abre, rata de mierda Abre Eso está ahora ¿Este tipo que salió? No No sé cómo mierda acercarme De alguna manera los tengo que bajar Porque necesito Necesito sacar el pibe que está dentro de la caja Ah, la llave es para esta puerta Si me paro acá y le disparo a aquel No Están los dos armados Y yo necesito como Tres o cuatro tiros para matarlo y yo lo matan con uno Ah, ¿por qué se está moviendo ahora? Tres o cuatro tiros para matarlo Se detectaba un cadáver, Rilly, recién ese Y el otro El otro que lo maté delante de él no le importó Se detectó un cadáver ¡Shit! Wow Está bueno porque es random Lo que el tipo hace cuando te escucha Qué mierda ahora que escucho cuando camino por ahí No entiendo No veo todavía Como la Es que tienen como un circulito Voy a empezar a caminar así lento desde ahora No tengo el palo equipado Eso somos boludas Eso somos boludas Eso es ¿Y ahora? No Pensé que iba a caminar para arriba Eso Pensé que ibas a hacer Hoy Concha de tu madre ¿Qué me vio? Sí Puta madre Esto que la cámara no se mueva Esto que la cámara no se mueva Esto hay que matar a este Y guardar Porque Wow Yo pensaba que había una madera Le estuve dando la vuelta todo el tiempo Uy Quiero para otro lado Acá no es simplemente Es un ¡Shit! Corre Era un camión Era un camión nomás Pensé que había una Camión Y atrás Un mueble O algo así Ahí está No Una rata ¿Y ahora? Necesito que mire para el otro lado Porque de ahí Lo otro me va a cachar ¿No? ¿Cómo escuchó eso? Si me sigilo Ay mierda Acá no hay una pared Tampoco Oh Shit ¿Qué hay acá? No veo nada Esto no puede ser bueno Porque Ahora tengo a los dos buscando Gente Si era por mover la cámara Voy a meter el cadáver por ahí ¿No? Capaz no lo encuentro Vamos por acá Y justo se le ocurre Venir para acá ¿Dónde está el otro? Después me está por acá En la esquinita Algo Voy a guardar Y Agosto No voy a caer en esa trampa otra vez Porque No mueve la cámara No mueve la cámara Sigo mi camino Ahora mira para acá Esto queda mucho rato parado Y me cago ¿Y dónde voy a hacer Que me meta acá Capaz? Y cuando venga para acá Fin Fin Ya estoy guardando Ya estoy guardando Antes de hacer alguna cagada Y ahora necesito La palanca Que genial que se pueda guardar A cada rato ¿No? No porque No porque La puta madre Me asusté Dios Me lleva a pegar ¿Hay más pibes acá? No ¿Esta caja? Es un cadáver Esther ¿Qué le vamos a hacer? Así no había Hay que matar gente a veces Eran malos ¿Crees que murió? No 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 Si está No Oye Ahora ¿Cómo mierda De pasar con la piba Esta? Gritando Con los leones Con los leones ¿Hm? Ah Pero se la hace quedar ahí Bueno Espera Voy a probar Porque no sé Si esta chica Camina en sigilo Igual que yo ¿Cómo no? Espera La gente Concentra Ah Eso es A la chica Cuando le dije Vamos Yo creo que nos van a cagar Matando A ver Vení despacio Piba Bueno Vengo a buscar A esta otra Come on Más rápido ¿Qué crees que haga? Camina Mira a ver Quédate acá con tus amigos No me sigue ¿No? No ¿Ahora qué conchota hago? Para que esta piba salga de ahí Si no hace ruido Mira, mira Mira, mira Los atrevo con caramelos Ah, no, no No, no Está bien Ella no la escucha Entonces, no sé Hice algo mal Yo y que la mataron Vamos, Luna No, no Yo tenía que estar Vamos a bajar los pentejos ahí Esas moscas Es peor que el payaso ahí Este tipo Oh, yo no quiero ir ahí Tiene que estar los pies para acá, puta madre bueno vamos a buscarla ¿no puedo llevar a los 5 de 1? decían pobres pibes, porque capaz los atrajeron por primera vez con caramelos y después viene un desconocido, también les tira caramelo oh no, no, cuando les digo shh se quedan quietos esto es muy arregado ya los 5 pibes a la vez ah, encontré a un caramelo que agarra más rápido también no sé ni a cuál le di caramelo, pues no importa vamos, despacio esto es una procesión si sé a dónde vamos síganme, es bueno oh, cierto no, cierto Ya está, ¿no? Era todos los cadáveres que había. Quiero hacer pie. Espero que sean todos. Eh, go home. Me quedaron tres carabellos y batea a tres personas que se ve que es mejor no matar gente. Lo que realmente necesito ahora es una larga, caliente. Vea este lugar. Ese hombre vestido como un clavo me hace querer pujar. ¿Cuántos niños se han conseguido matar así? Antes de enviarlos a quién sabe dónde. Bueno. Este tipo de entrega de entrega tiene que ser una clave. Bueno. Un gatito. Meo. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien. No te enojes. No va. Los niños secuestrados aparecen ante la comisaría. Esta mañana los investigadores se han encontrado con la sorpresa que la mayoría de los niños recientemente dados para su persigo se encontraron sentados en la escalera de la comisaría. No obstante, tendrá que amarse de paciencia para poder interpretar los confusos testimonios y decidir entre realidad y ficción. Pero el detective, ¿por qué los dejó ir solos ahora? ¿Por qué grita ese gato? ¿Qué mierda? ¿Qué es lo que me ha dado ya si es muy útil? ¿Qué sueles aparcan en el suelo? ¿Qué es eso? Otra vez la factura que no pagué. ¿Por qué estáis viéndome leche si después... Mieeeh. Ah, que un poco plasta. ¿Qué plasta? No, no. Va, está loco de gritar así. ¡Eh! Tocó el timbre Se mandó a mi casa ¿Qué te pasa? ¿Qué me cate? Esa pilla de dientes Una rata Mierda que no limpié Bueno, gracias por la comida Nos vemos No, hamburguesas, qué rico Ahora las noticias No hay nada Acá en cuatro gotas El mundo se detiene Más pilas Creo que la luz estaba acá Otra vez la foto ¿Qué vemos acá? Voy a progresar mis notas Bueno ¿Qué vemos acá? Bueno No es que se ha contado Familiar Scarlet en Gloomywood Oh no No ponemos Princesa Scarlet Ok Dono De la딱 No ponemos